Buenas noches, señor. ¿Puedo hablar con Ernesto? Sí, él habla. Ah, señor Ernesto, mire, yo sé que usted es profesor particular y atiende a un sobrino mío que se llama Fontana. ¿Usted lo recuerda? ¿Fontana? Sí. ¿El nombre? Juan. No, no recuerdo. Escuche, profesor, si usted lo atiende y ahora trata de disimular la situación, díganmelo directamente, porque, ¿sabe por qué lo llamo? Me dice este chico que usted se le ha insinuado sexualmente y él pasa momentos de mucha nerviosidad. ¿No lo recuerda? En absoluto. ¿No? Que le haya manoseado un poquito la martingala. No sé a qué se refiere. Y la martingala, usted sabe, señor Ernesto, que es una parte del cuerpo que mucha gente la usa para poder vivir mejor. Y entonces la martingala es lo que uno hace gala. ¿Usted no lo recuerda a este chico, no? No, ni tampoco a usted, que tiene, no sé, ganas de perder tiempo hablando pelotudeces. No, Ernesto, no me diga eso. ¿Por qué le toca el orto a mi sobrino a usted? ¿Cómo? ¿Usted por qué le toca el orto a mi sobrino? Pregúnteselo a él. No, le pregunté. Me dijo que a usted le toca el orto, le guiñe el ojo y después le saca los piojos. ¿Usted, Ernesto, se está tirando a chanta, no me quiere decir la verdad? Pero si usted se la morfa, dígamelo con toda seriedad, y yo ya no lo molesto más. Eh, eh, primero, ¿usted se la morfa? Seguido. Seguido, bueno, bárbaro, el problema es suyo. Yo no tengo por qué contestarle. No sé, primero, no sé con quién estoy hablando. Bueno, pero usted ya se puso nervioso, vea que a Tarta... ¿Nervioso por qué? Y a Tartamudeado un poquito. Tartamudeado siempre. Ah, bueno. Es muy chiquitito. Le queda bien, escúcheme, pero se le nota únicamente cuando habla, ¿eh? ¿Cómo? Se le nota únicamente cuando habla. Si no, usted no es Tartamudo. Ernesto. Dígame. Me. Y usted ve que yo le sigo la corriente, ¿no? Obviamente, sí, veo que es un enfermo mental, que no sé si tiene ganas de gastar plata con el teléfono. Yo no gasto, es decir, cuando yo tengo un arreglo con la telefónica, que cuando llamo a un pelotudo no pago. Ah. De manera que no gasto nada. Ah, mirá, no sabía. Sí. Usted, Ernesto, ¿usted se pone de perfil de vez en cuando? ¿Para qué? ¿Para ver qué? No, para ver no. Se pone de perfil para ver si de esa manera alguien se anima y le rompe el orto. ¿Para qué? Pero no ve. Escúcheme. Espere, tengo un llamado en espera. Espere un cachito. Sí, Raúl. No, espera, no. Estoy hablando por teléfono. Seguida te atiendo. No, estoy hablando con un tipo. Este es un pelotudo, se hace el estúpido, profesor privado, pero es una mierda. Porque mi sobrino se... No, no, Juan... ¿Por qué está ahí? Ahora, perdóneme, señor. Estaba hablando con este hombre. ¿Usted escuchó? ¿Cómo? ¿Usted escuchó? No, estoy mirando la tele. ¿Eh? Estoy mirando la tele. Ah. Entonces no me escuchó cuando el llamado en espera. Mejor porque, si bien hablé muy bien de usted, mejor que no me escuchó. Me voy a escuchar a los fabulosos Cadillac, que son gente que tocan muy seguido, de apuro y sentado. Así que usted ya sabe, Ernesto, si le chifre el orto... Si me puede seguir hablando, me hace el favor. ¿Usted está nervioso? ¿Eh? ¿Usted está nervioso? Sí, porque quiero, en realidad, que hable un poquitito más, porque como la llamada está siendo rastreada, no, no, necesito que hable un poquito más para saber de dónde está hablando. Ernesto, no es rastreada la llamada. El que pasa es que vos sos un rastrero y te rompieron el agujero. Contesta, si sos macho. Por favor, llame. ¿Por qué? Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.